Él no tenía más opción que convertirse en un demonio, y nosotros le pedimos que lo haga. Pero él finalmente se ha liberado de este infierno, y nosotros hemos tratado de traerlo de vuelta, así como te lo hiciste. Yo creo que es tiempo de dejarlo descansar. Esta es la visión que tiene a Levi Ackerman de la muerte, que la muerte es liberarse de este mundo que es un infierno, y lo pudimos ver durante el capítulo 84. A pesar de haber presenciado muchas muertes antes, Isabel, Farland, su escuadrón conformado por Petra, Oruo y demás, la muerte que realmente le dio una impresión, digamos un poco más amable de este fenómeno que nos ocurre a todos los humanos, es la muerte de Erwin Smith. La cual lo marcó para siempre, ya que tuvimos cambios en su personalidad, él realmente asumió como que el liderazgo de la legión de reconocimiento de una manera más amable, y no como realmente era él. Pero sí, Levi ya estaba más ligado a su venganza contra el titán bestia, que a liberar al mundo. Y admitamos que después del arco de Marley, todo se había salido de control, y aparentemente, el plan que va a funcionar va a ser el de Sieg Jägger. Realmente encuentra un poco de parecido con la primera vez que apareció Levi en el manga, en el capítulo 9.5, donde le podemos ver consolando a un soldado que acaba de fallecer, prometiéndole que va a erradicar a los titanes. Y bueno, el soldado fallece y le pregunta a Petra si quizás le habrá escuchado, y este con una cara muy similar a la que tiene Levi ahora mismo le dice, parece que él está durmiendo pacíficamente. Parece que sí le escuchó capitán, y vemos como Levi tiene una expresión auténticamente similar a la de este muchacho, por lo cual podría significar que Levi parece que está durmiendo pacíficamente. Y si se ha ido, se ha ido en las manos de Hanye, sabiendo que quizás le espera la libertad descansar de este infierno. En las primeras filtraciones que tenemos de los spoilers miniaturas, tenemos una chica vestida igualita a lo que parece ser Ymir Fritz o Krista. Bueno, en el libro siempre se ha hablado de que podrían existir dos chicas, ya sea Krista y Ymir Fritz, la cual hizo el trato con el demonio de la tierra. En ambas ocasiones hay una versión distinta del origen de los titanes. Sin embargo, Sik después de la explosión, aparentemente esta entidad, esta chica, aparece en un plano muy parecido a lo que podría ser los caminos invisibles. Muchos han comentado que es Ymir, la que conocimos durante la trama, es decir, la que era amiga de Historia Reis, pero yo creo que no por el cabello. De hecho, se parece mucho a Historia Reis, intencionalmente podría parecerse a ella, por lo cual podría decir que esta persona, esta chica tiene sangre real, lo que conocemos como sangre real. Y verdaderamente todo se pone medio bizarro a partir de ahora, porque posteriormente que aparece, digamos, en el subconsciente de Sik, vemos que él literalmente tiene la caja torácica explotada. O sea, no tiene nada, aparentemente se estaba muriendo. Y un titán comienza a arrastrarse mientras se regenera y se abre el abdomen, toma el cuerpo de Sik y lo mete dentro de su abdomen como si fuese una especie de incubadora. Como si fuese una especie de incubadora para que Sik pueda curarse y desarrollarse. Es que realmente es increíble, porque aparentemente a partir de este método que llegó de la nada a la mente de Sik, o quizás conectó el camino invisible, no lo sé. Es que realmente es de esas cosas que no tienen explicación, pero hacen sentido y al mismo tiempo no hacen sentido. Y bueno, al Sik entrar dentro del estómago o el vientre de este titán, después vuelve a salir como si nada. Sale completamente regenerado como si hubiese renacido y lo hubiesen traído de entre los muertos, con la mirada atónita de Hanji Soe. Pero también otra cosa que me deja medio raro es el hecho de que quizás la legión de reconocimiento no tiene ni idea de que Sik es un traidor y que no quiere trabajar con ellos. O sea, Hanji Soe y los demás no saben por qué pasó eso. Quizás Sik pudo inventar que un enemigo y tal. Entonces como que Sik ahora podría trabajar con Hanji. Es medio extraña la situación, pero sí podría darse. También otra escena increíble, de verdad que es increíble, es cuando Sik como que está siendo reconstruido dentro del titán. Se muestra qué es lo que estaba pasando, pero se muestra de manera metafórica con esta misma chica que asienta lo que tiene ahí. Y lo empieza como a enterrar en la arena y esto comienza a sanarlo. Y también vemos la imagen como de Sik mirando el cielo, tal cual lo había hecho Ymir después de haberse devorado a Marcel. Donde comentaba que tenía una segunda oportunidad para vivir y que ahora era libre. Sin duda, esto me parece increíble y se llama. Porque realmente como que podría tener el mismo significado de que Sik ahora sienta que es libre de la maldición de los titanes. O quizás es libre de, no sé. Es muy interesante entender el significado de que esto podría significar que Sik ahora piensa que es libre. Y también la presencia como que digamos celestial de esta chica que se parece muchísimo a Ymir Fritz. De verdad que esto me ha volado completamente la cabeza porque no me lo esperaba, de verdad que no me lo esperaba. Y bueno. También se ha comentado mucho que posiblemente Ymir Fritz, la creadora de los titanes y la quien hizo que estos caminos invisibles realmente existan. Está de cierta manera de acuerdo con el plan de la eutanasia de Sik Jäger. Y por eso le ha ayudado a no morir. Para que cumpla su objetivo. Ya que Sik también tiene sangre real en sus venas. Entonces a través de esos caminos invisibles Ymir ha logrado llegar hasta Sik. Y ha logrado salvarle. Porque está de acuerdo con su plan. Wow, que esta teoría debe ser cierta. Porque aún falta traducir los globos de diálogo. Creo que hay muchos globos de diálogo acá flotando que están en japonés y están súper pequeños. No sabemos ni qué dicen. Pero la escena es muy similar. La escena es muy similar a estos caminos que se han mencionado en la trama. Que conectan a todos los aldeanos. Que de cierta manera forman una dimensión aparte donde estas cosas ocurren. Y wow, 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 wow. Que esto es de lo que más me ha impactado el capítulo. O sea, lo de Levy me ha puesto triste. Pero esto, esto ya es directamente con la trama que se está relacionando desde el capítulo anterior. Donde Sik hablaba acerca de las propiedades del poder del titán fundador. Que es capaz de cambiar la genética de los demás aldeanos. Y bueno, el hecho de que Ymir está apoyando a Sik. Significa que Carl Fritz. O sea, el primer rey. El que conocimos como el rey número 145. Aparentemente, digamos que no tenía o no estaba siguiendo la voluntad de Ymir. Y la voluntad de Ymir ahora se está manifestando como una cierta salida para su pueblo. Porque Ymir lo que hizo, si es que entró en contacto con el demonio de la tierra. Lo hizo por su pueblo. También otro punto importante es lo que está cargando. Podría ser una... Yo pensé, bueno, pensé que podría ser una especie de lámpara. Y que se la cambió al demonio de la tierra por una manzana. Está significando el intercambio que se hizo a partir de la creación de los titanes. Porque realmente se parece mucho. Pero realmente el hecho de que esté cargando esto es casi significado de que, vamos, de que esto es Ymir. Ymir Fritz, la verdadera... La creadora de los titanes, la diosa Ymir. Y wow, 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 wow. Que esto ya está descontrolado, chicos. Y bueno, pasemos al último filtrado para ya dejar este video. ¿Se acuerdan que en el video anterior estábamos hablando acerca de que Pic podría estar infiltrada en los muros? Bueno. Aparentemente, esta viñeta, las últimas filtradas, porque hay muchísimas más. Pero las filtradas se limitan a estas partes. Apartemente, en esta última viñeta filtrada, vemos como Pic está detrás de Eren. Y como que lo amenaza y le dice, este... Que, bueno, no sé qué le dice, pero lo amenaza. Junto con alguien rubio que se parece mucho a Reiner. Yo no puedo confirmarlo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que podría ser verdad. Porque, bueno, Vizayama podemos esperar todo y no por nada nos puso la viñeta ahí de Pic infiltrada. Y también el hecho de que Reiner haya regresado a tener esta fuerza de voluntad a raíz de que secuestraron a su prima. Entonces, me parece que sí, ya hace mucho sentido con lo que ya habíamos visto. El hecho de que Reiner regrese a los muros únicamente a buscar a su prima y ya está para vengarse y terminar con esta historia. Ahora bien, antes de finalizar, me gustaría dejar un comentario medio reflexivo. Acerca de la muerte de Levi, que sé que ha impactado a muchos. Hay rumores de que le están llegando amenazas de muerte a Hajime y se llama a su casa. O sea, chicos, por favor, por favor, contrólense. Esas cosas no deben de ocurrir. Es únicamente una serie. Es algo ficticio. Tienen que disfrutarlo. El hecho de que un personaje importante muera únicamente le da más credibilidad al autor. O sea, no es tanto la credibilidad, pero sí le da como que él hace lo que quiere. Él no está limitado por las ventas. O sea, vamos, que esto es lo que tenía que hacerse. Y si él no quiere hacer que lo haga, es su historia. Chicos, de verdad que el hecho de estar insultando a la gente, al autor, a mí, a mí, a mí pueden insultar. Sinceramente no me importa porque están los filtros. Pero sí, en Japón, no sé si alguien ya haya hecho una tontería por aquí. Pero en Japón sí hay rumores de que le están llegando amenazas de muerte a los autores, a los editores y tal. O sea, Kaboku Shintaro que tiene Twitter. Vamos, que no hagan esto un escándalo porque, wow, que no, no, no. Me da muchísima pena. Lo he escuchado a otros fandom que lo hacían, pero no puedo creer que en Shingeki ya está el rumor de que eso está ocurriendo. Si tú no lo estás haciendo o si ves a gente como que organizándose para mandar odio a Kaboku Shintaro y así, por favor trata de que no ocurra porque es muy inmaduro y es una tontería.